Por la lejana montaña Va cabalgando un jinete Vaga solito en el mundo Y va deseando la muerte Lleve en su pecho una herida Va con su alma destrozada Quisiera perder la vida Y reunirse con su amada La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte En su guitarra cantando Se pasan noches enteras Hombre y guitarra llorando A la luz de las estrellas Después se pierde en la noche Y aunque la noche es muy bella Él va pidiéndole a Dios Que se lo lleve con ella La quería más que a su vida Y la perdió para siempre Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Por eso lleva una herida Por eso busca la muerte Oye lo que pero no Uy huy 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 huola Ando volando bajo Mi amor está por los suelos Y tú tan alto y tan alto Mirando mis desconsuelos Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo No más porque no me quieres Y estoy clavado contigo Teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Habiendo tantas mujeres Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa boquita tuya Me habrá de decir te quiero Árbol de la esperanza Que vive solo en el campo Tú dices si no la olvido O dime si no la aguanto Que al fin y al cabo mis ojos Se van a llenar de llanto Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Tú y las nubes me traen muy loco 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 Escucho tu perdido amor, que negros recuerdos me trae tu mentira, como cuesta lágrimas una traición. Traigo penas en el alma, que no las mate el hijo, en cambio ella sí me mata, entre más borracho estoy. Quiera Dios que a ti te pague, con una traición igual, para cuando te emboraches, tú sepas lo que es llorar. No más por quererte dejé yo mi casa, dejé padre y madre por seguirte a ti. Por solo tu culpa me hundí en la desgracia, ni el cielo ni nadie se apiaba de mí. Traigo penas en el alma, que no las mate el hijo, en cambio ella sí me mata, entre más borracho estoy. Quiera Dios que a ti te pague, con una traición igual, para cuando te emboraches, tú sepas lo que es llorar. Que no somos iguales, dice la gente, que tu vida y mi vida se van a perder. Que yo soy un canalla, que yo soy un canalla, y que tú eres decente, que dos seres distintos no se pueden querer. Pero yo ya te quise, y no te olvido, y morir en tus brazos es mi ilusión. Yo no entiendo esas cosas, de las clases sociales, solo sé que me quieres, como te quiero yo. Vámonos, donde nadie nos cuide, donde nadie nos diga que hacemos mal. Vámonos, alejados del mundo, donde no haya justicia, ni leyes, ni nada, no más nuestro amor. Si no somos iguales, que nos importa, nuestra historia de amores tendrá que seguir. Y como alguien me dijo, que la vida es muy corta, esta vez para siempre he venido por ti. Pero yo ya te quise, y no te obligo, y si vienes conmigo es por amor. Y con todas tus fuerzas, lo que soy en tu vida, pa' que vean que me quieres, como te quiero yo. Vámonos, donde nadie nos cuide, donde nadie nos diga que hacemos mal. Vámonos, alejados del mundo, donde no haya justicia, ni leyes, ni nada, no más nuestro amor. Vámonos, alejados del mundo, en la región, ayla, la juventud. ¡Ai la la la! ¡Ay la la la! ¡Ay la la la! ¡Ay la 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 la! ¡Ay la 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 la! ¡Ay la 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 la! El aventurero El mundo me importa poco Cuando una mujer me gusta Me gusta a pesar de todo Me gustan las altas y las chaparritas Las placas y gordas y las chiquititas Solteras y viudas y divorciaditas Me encantan las chatas de caras bonitas Y por eso vengo aquí cantando con mi canción Yo soy el aventurero Puritito corazón El mundo me importa poco Llegó de mí lo que quiero Soy honrado y buen amigo Vacilador más sincero Yo juego baraja y sé parrandear Lo mismo les tomo tequila o mezcal Lo mismo pulquito también el champán Lo mismo les bailo que un tango que un vals También un jarabe que algún chachachá Yo soy el aventurero Y a los suegros les respondo Que si traen a sus hijitas Las cuiden Las cuiden Y señores O no respondo ¡Ay! ¡Ay! ¡Y señores! ¡Ay! ¡Ay! Ay la la la, ay la la la, ay la 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 la, ay 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 la 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 la, yo soy el aventurero, el mundo me importa poco, cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo, me gustan las antas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, me encantan las chantas de caras bonitas, me gustan las suegras que no sean celosas, me encantan las chatas por corres balosas, que tengan hermanos que no sean celosos, que tengan sus novios caras de babosos, me gusta la vida, me encanta el amor, soy aventurero revacilador, y por eso tengo el alma de trovador y bohemio, yo soy el aventurero, y hasta luego mis cuates, ay nos vemos. Ay la la la, ay la la la, ay la 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 la la, ay la la la, aventurero, yo soy. Por la lejana montaña va cabalgando un jinete Vaya solito en el mundo y va deseando la muerte Lleve en su pecho una herida, va con su alma destrozada Quisiera perder la vida y reunirse con su amada La quería más que a su vida y la perdió para siempre Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte En su gitana cantando Se pasan noches enteras, hombre y guitarra llorando A la luz de las estrellas Después se pierde en la noche Y aunque la noche es muy bella Él va pidiendo a Dios que se lo lleve con ella La quería más que a su vida y la perdió para siempre Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Por eso lleva una herida, por eso busca la muerte Por eso lleva una herida, por eso lleva una herida, por eso ya no se puede Ando volando abajo Mi amor está por los suelos Y tú tan alto, mirando mis desconsuelos Sabiendo que soy un hombre que está muy lejos del cielo Ando volando abajo No más porque no me quieres Y estoy clavado contigo Teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Habiendo tantas mujeres Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa boquita tuya Me habrá de decir te quiero Árbol de la esperanza Que vive solo en el campo Tú dices si no la olvido O dime si no la aguanto Que al fin y al cabo mis ojos Se van a llenar de llanto Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Entre copa y copa se acaba mi vida Llorando borracho Que no las mata el hijo En cambio ella sí me mata Entre más borracho estoy Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches Tú sepas lo que es llorar No más por quererte Deje yo mi casa Deje padre y madre Por seguirte a ti Por solo tu culpa Me hundí en la desgracia Ni el cielo ni nadie Ni el cielo ni nadie Sea piada de mí Traigo penas en el alma Que no las mate el hijo En cambio ella sí me mata Entre más borracho estoy Quiera Dios que a ti Quiera Dios que a ti te pague Con una traición igual Para cuando te emborraches Tú sepas lo que es llorar Que no somos iguales Dice la gente Que tu vida y mi vida Se van a perder Que yo soy un canalla Y que tú eres decente Que dos seres distintos No se pueden querer Pero yo ya te quise Y no te olvido Y morir en tus brazos Es mi ilusión Yo no entiendo esas cosas De las clases sociales Solo sé que me quieres Solo sé que me quieres Como te quiero yo Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos Alejados del mundo Donde no haya justicia Ni leyes ni nada No más nuestro amor Si no somos iguales Que nos importa Nuestra historia de amores Tendrá que seguir Y como alguien me dijo Que la vida es muy corta Esta vez para siempre He venido por ti Pero yo ya te quise Y no te obligo Y si vienes conmigo Es por amor Dí con todas tus fuerzas Lo que soy en tu vida Pa' que vean Que me quieres Como te quiero yo Vámonos Donde nadie nos juzgue Donde nadie nos diga Que hacemos mal Vámonos Alejados del mundo Donde no haya justicia Ni leyes ni nada No más nuestro amor Ando volando bajo Mi amor Mi amor está por los suelos Y tú tan alto Y tan alto Mirando mis desconsuelos Sabiendo que soy un hombre Que está muy lejos del cielo Ando volando bajo No más porque no me quieres Y estoy clavado contigo Teniendo tantos placeres Me gusta seguir tus pasos Habiendo tantas mujeres Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba Volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar Yo no nací pa' pobre Me gusta todo lo bueno Me gusta todo lo bueno Y tú tendrás que quererme O en la batalla me muero Pero esa boquita tuya Me habrá de decir Te quiero Árbol de la esperanza Que vive solo en el campo Tú dices si no la olvido O dime si no la aguanto Que al fin y al cabo mis ojos Se van a llenar de llanto Tú y las nubes me traen muy loco Tú y las nubes me van a matar Yo pa' arriba volteo muy poco Tú pa' abajo no sabes mirar